Ahí está. Allá va, allá va, allá va, allá va. ¿Viene dos, tres? ¿Te les llegaron más o no? Apenas un baby nos ha llegado. ¿Hale o no? ¿Hale o no? ¿De que la cuesta están lleno? ¿Puedo pasar la muñecilla? ¿Hale o no? ¿De dónde? ¿Vale? ¿En dónde? Gracias.